Ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. Una niña de 7 años murió la noche de ayer en Valledupar tras ingerir una sustancia psicoactiva. La menor de edad perdió la vida cuando era atendida en la clínica Santo Tomás, donde luego de realizarle varios exámenes toxicológicos, determinaron que las complicaciones que ocasionaron su deceso se debió a la ingesta de un derivado de cocaína. La Fiscalía Quinta Seccional radicó escrito de acusación en contra del exalcalde Augusto Daniel Ramírez Suía y dos funcionarias de su administración por el sonado caso de Los Lotes, que bajo la figura de la dación en pago recibió la alcaldía de Valledupar. En el año 2019, de manos de la firma Lascano Morales e Hijo, los lotes se entregaron para saldar una deuda de 993 millones de pesos que por concepto de impuestos tenía la firma mencionada. Lo grave del asunto es que los lotes tenían un valor superior a esa cantidad, por lo que el municipio quedó con una deuda cercana a los 18 mil millones de pesos a favor de los particulares. Por este caso, el exalcalde Augusto Daniel Ramírez Suía irá a juicio. El señor Ramírez Suía, óigase bien, va a juicio, será juzgado, ya de esa no se salva. Tiene que responder ante la justicia por la apropiación de millonarios recursos del erario público del municipio de Valledupar. Ante un juez de control de garantía, serán judicializados dos sujetos de nacionalidad venezolana que presuntamente participaron en el hurto de este corresponsal de Bancolombia, ubicado en Vallecentro, en la capital del Cesar. Los delincuentes se llevaron el dinero del producido del día y, en medio del acto vandálico, atacaron con la cacha del revólver a la empleada del lugar, identificada como Liliana de la Rosa Córdoba, quien sufrió una herida en el rostro. Las cámaras de seguridad del sector captaron el momento en que huían los asaltantes. En la invasión Villahermosa del municipio de Bosconia, fue asesinado de un impacto con armas de fuego José Gregorio Aguilar García, de 28 años. Las autoridades realizan las investigaciones de este hecho sangriento. Al interior de una vivienda, ubicada en el municipio de Pelaya, fue asesinado a bala Joel Monsalva Rueda. La víctima presentaba anotaciones judiciales por los delitos de hurto y concierto para delinquir. Las autoridades avanzan en la investigación de este hecho. En la unidad de cuidados intensivos de un centro asistencial de Valledupar, permanece Diego Armando Balbuena, quien recibió un disparo en el abdomen, cuando al parecer pretendía cometer un atraco en una cementera situada en la vía Valledupar-La Paz. La Policía Nacional capturó en el corregimiento de Llerasca a Luis David Polo Campos, de 25 años de edad, quien ha sido parte del cartel de los delincuentes más buscados en el departamento del Cesar. Siendo con ello la tercera captura más importante que se ha logrado realizar en los últimos 15 días. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias Ante un juez de control de garantía, serán judicializados dos sujetos de nacionalidad venezolana que presuntamente participaron en el hurto de este corresponsal de Bancolombia, ubicado en Vallecentro, en la capital del Cesar. El día de hoy, siendo aproximadamente las 17 y 40 horas, 05 y 40 de la tarde, en el barrio Santana, en el lugar conocido como Vallecentro, en el establecimiento Multipagos, se presentó un hecho punible donde dos individuos ingresan por la parte del techo de este lugar, hurtándose un dinero y causando lesiones a una de las cajeras. Inmediatamente, gracias a la información y ayuda de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, de nuestros ciudadanos, se logró la captura de dos individuos y una incautación de un arma de fuego. En este momento, las unidades de policía judicial de nuestra Sijín y nuestro cuerpo técnico de investigación CTI se encuentran adelantando las respectivas labores de campo para esclarecer el hecho y de esta manera lograr la recuperación de los elementos para poder inmediatamente lograr la captura de estos individuos y de esta manera se articular la banda que ocasionó este hecho delictivo el día de hoy. Los delincuentes se llevaron el dinero del producido del día y en medio del acto vandálico, atacaron con la cacha del revólver a la empleada del lugar, identificada como Liliana de la Rosa Córdoba, quien sufrió una herida en el rostro. Las cámaras de seguridad del sector captaron el momento en que huían los asaltantes. Los individuos fueron procesados por los delitos de hurto, tráfico y porte de armas de fuego y lesiones personales. La fémina afectada fue sometida a un procedimiento quirúrgico. Su estado de salud es estable. Es de anotar que en diciembre del 2019, en dicho lugar, también furtado por delincuentes, en esa ocasión se llevaron alrededor de 300 millones de pesos. La fémina afectada fue sometida a un procedimiento quirúrgico. Se compañía afectada fue sometida a un procedimiento quirúrgico. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad. urgencias. Urgencias veinticuatro horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera diez número trece C ciento nueve, Valle Dupar, Cesar, tres dieciséis ocho cero ocho setenta dieciséis. Gracias. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Llegó la mejor tecnología en internet para ti. Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar. Nuestro sistema de conectividad se transforma para venderte internet por fibra óptica con mayor velocidad y estabilidad en la navegación y con conexión punto a punto o GPON. Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de internet más competitivo y eficiente. Espéralo muy pronto. Digitel. Comunicación sin límites. La paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al parque de las almohámaras, la paz Cesar. Distribuidora Farmacentro. Distribuidora Farmacentro. Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud. Ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos. Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento, siendo la marca de mayor proyección comercial que siempre piensa en tu bienestar. Distribuidora Farmacentro. Una menor de 7 años falleció la noche de este miércoles en la clínica Santo Tomás de Valledupar, tras ingerir una sustancia psicoactiva. Este medio de comunicación conoció que la menor habría presentado malestares estomacales, por lo que supuestamente la madre decidió comprar bicarborato de sodio para calmar la molestia y, al parecer, le dieron el alucinógeno. Esta fue la presión que dio la progenitora. Los hechos que están siendo indagados ocurrieron en un sector vulnerable de la capital del Cesar. Con el transcurrir de las horas, el estado de salud de la infante fue complicándose hasta que decidieron trasladarlas a la clínica Santo Tomás, donde fue atendido oportunamente por los galenos y le realizaron varios exámenes. Los resultados determinaron que había ingerido un derivado de cocaína. Agentes del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de Valledupar, donde realizaron el procedimiento de la necropsia. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar, 589-4276. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS. En desarrollo de los planes focalizados para la reducción del delito en todas sus modalidades, Unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, mediante labores de patrullaje sobre las vías nacionales correspondientes a la jurisdicción del municipio de Pelaya, lograron detener en un sector rural a dos ciudadanos de nacionalidad venezolana, los cuales estarían vinculados con el homicidio de un hombre de 20 años. El caso se presenta luego de que el conductor de un vehículo tipo camión informa mediante llamada al cuadrante de esta jurisdicción solicitando el apoyo de los uniformados con el fin de bajar de su vehículo a tres polizones que desconoce desde qué lugar se habrían montado en su carro, por lo cual se inicia la ubicación de este, y el cual minutos después es detenido en su marcha y se procede a realizar la inspección del mismo. Al momento del registro son identificados los ciudadanos venezolanos José Gregorio Bracho Vázquez, de 19 años, y José Gregorio Hernández Flores, de 29 años de edad, residentes en las ciudades de Cartagena y Santa Marta. Según la información entregada por estos hombres, al instante de estar realizando estas indagaciones se observa a un joven de aproximadamente 20 años, Tex Trigueña, quien vestía suéter estampado color negro, jean color azul claro, observando el pecho sangrado producto de una herida abierta al parecer con arma blanca. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como presuntos responsables del delito de homicidio. Estos fueron dejados a disposición del fiscal Uri de Aguachica en audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, y les fue ordenada la medida de detención intramural por los hechos antes de relacionados. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro, quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. En hechos que son materia de investigación para las autoridades competentes, fue asesinado un hombre de un golpe contundente en la invasión Villa Hermosa del municipio de Bosconia. El cadáver de José Gregorio Aguilar Mejía, de 28 años, quedó tendido en la parte externa de la vivienda donde residía. El cuervo presentaba una herida abierta en la parte posterior de la cabeza. En el momento del crimen, la víctima se encontraba acompañado de su compañera sentimental, quien será pieza clave para esclarecer este homicidio. Integrantes del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de dicha población. En la unidad de cuidados intensivos de un centro asistencial de Valledupar, se encuentra en delicadas condiciones Diego Armando Balbuena Caballero, de 18 años, quien fue baleado supuestamente cuando cometía un atraco en una cementera ubicada en la vía Valledupar-La Paz. El acto delincuencial ocurrió la tarde de este jueves y, según se conoció, el supuesto atragador ingresó al lugar y pretendió despojar de sus pertenencias a los que allí se encontraban. Una de las víctimas del hurto lo despojó de sus pertenencias y le propinó dos impactos con arma de fuego en la región abdominal. Las autoridades fueron alertadas de lo acontecido y el lesionado fue conducido a la Clínica Santa Isabel, donde está a la espera de un procedimiento quirúrgico, ya que el disparo le perforó varios órganos vitales. Efectivos del CTI de la Fiscalía realizan las indagaciones correspondientes sobre este caso. Unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte, ubicados en la vía San Roque a La Paz, lograron en las últimas horas la captura de dos hombres, la incautación de una importante cantidad de cocaína y la inmovilización de un vehículo en el cual era transportada una importante cantidad de estupefaciente. Este caso operativo se inicia luego de la información por parte de Fuentes Humanas y Labores de Seguimiento, lo cual permitió que mediante puestos de control en puntos estratégicos sobre el kilómetro 42 del sector antes mencionado, se detiene un vehículo clase automóvil en donde se movilizaban los señores Carlos Alberto Padilla Torrado, de 34 años de edad, y Luis Eduardo Tarazona Villamizar, de 27 años, a quienes se les realiza un registro a persona y la plena identificación mediante antecedentes judiciales. Posteriormente se les indaga sobre su procedencia sobre la zona, manifiestan que estaban realizando pruebas mecánicas al carro, lo que provocó una sospecha en los policías, y por ese motivo se inicia una búsqueda exhaustiva dentro de este vehículo, hallando mediante la modalidad de caleta 25 paquetes rectangulares, los cuales arrojaron un peso de 28,326 gramos de clorhidrato de cocaína, avaluados en 250 millones de pesos. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenidos y posteriormente son conducidos hasta las instalaciones de la Fiscalía en turno de Chiriguana, donde deberán responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, toothpaste, flan, bizcochos, y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Hacia un centro asistencial en Valledupar fue llevado en mal estado de salud un joven que recibió un golpe en la cabeza en el barrio La Nevada en la madrugada de ayer. La víctima, que permanece como NN, presenta un trauma cráneo encefálico severo, por lo que tuvo que ser llevado al Hospital Eduardo Arredondo Daza del mencionado sector y por la gravedad de la herida, permitido a un centro de salud de mayor nivel, siendo ingresado a la unidad de cuidados intensivos. Una fuente judicial dijo a este medio de comunicación que el paciente ingresa por sus propios medios en compañía de un hombre al Hospital de La Nevada, manifestando que lo encontró en la calle tirado. El afectado dijo que se sentía mal y que lo habían golpeado. Presentó vómitos abundantes y convulsiones. Funcionarios de la seccional de investigación criminal Sijín de la policía se trasladaron al centro asistencial con el fin de hacer las indagaciones pertinentes para verificar qué fue lo que sucedió. Al momento en que ocurrió el caso, no llegaron familiares. Se está en la averiguación y esperamos que la comunidad aporte información, explicó la fuente. Al interior de una humilde vivienda ubicada en el barrio Las Flores, en el municipio de Peraya, fue ultimado a tiros Joel Manosalba Rueda. El sicario que cegó su vida, penetró al domicilio. Luego lo llamó por su nombre y posteriormente le disparó a quemarropa. Luego de lograr su objetivo, se marchó del lugar sin dejar rastros de su paradero. El hombre de 37 años se encontraba en compañía de una mujer. Al parecer era su pareja sentimental, quien además se convirtió en testigo de la acción criminal. El oxiso registraba anotaciones judiciales por los delitos de hurto y concierto para delinquir. Manosalba Rueda residía en Gamarra, pero el pasado fin de semana viajó hasta el mencionado municipio donde halló la muerte. Las investigaciones de este hecho quedaron a manos del CTI de la Fiscalía y mediante las evidencias y testimonios, las causas del crimen podrían obedecer a un ajuste de cuentas. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos, sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ. Te ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS Alarma CYJ. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal dieciocho de número veinte cincuenta en los Caciques. GPS Alarma CYJ. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos diecisiete mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el dos mil veintiuno. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera diez, número trece dieciocho, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al tres catorce tres diez catorce catorce y cinco ochenta y ocho ochenta y seis treinta y nueve. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias veinticuatro horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera diez, número trece C ciento nueve, Valle Dupar, Cesar. Tres dieciséis, ocho cero ocho setenta dieciséis. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad. Esto nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Llegó la mejor tecnología en internet para ti. Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar. Nuestro sistema de conectividad se transforma para brindarte internet por fibra óptica con mayor velocidad y estabilidad en la navegación y con conexión punto a punto o G-PON. Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de internet más competitivo y eficiente. Espéralo muy pronto. Digitel, comunicación sin límites. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al parque de las almohámaras, La Paz, Cesar. Distribuidora Farmacentro. Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud. Ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos. Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento, siendo la marca de mayor proyección comercial que siempre piensa en tu bienestar. Distribuidora Farmacentro. Debido a la rotura de una tubería ocurrida en la red matriz a un kilómetro de la planta de tratamiento de agua potable, lo cual ocasionó una gran fuga, será necesario suspender el servicio en gran parte de la ciudad de Valledupar con el propósito de dar solución a la emergencia. El gerente Rafael Nicolás Maestre Ternera de inmediato hizo presencia en la zona con el fin de verificar las conexiones y suministrar los materiales y accesorios necesarios para la pronta solución que según ingenieros expertos, se espera que dure por lo menos unas cinco horas. Estamos nosotros en el punto donde se sufre la avería en la red matriz, cerca de un kilómetro de la planta de tratamiento de agua potable. La responsable aquí es la contratista OSA, lo cual nosotros en el día de hoy estamos exigiendo la pronta reparación. Según la experticia técnica de los ingenieros, de cuatro a cinco horas esperemos a ver si la superamos antes, a no ser que se nos presente un imprevisto mayor. Y es por eso que estamos de primera mano verificando las condiciones para que se tengan los materiales y los accesorios necesarios para reparar la gran fuga. Solicitamos a todos los usuarios abastecerse de agua porque está previsto la reparación para las próximas horas, pero no sabemos qué otro inconveniente vayamos a encontrar en esa red matriz. Sin embargo, no se puede dar una hora exacta porque no se sabe qué inconveniente pueda presentar. Este daño fue ocasionado por la contratista consorcio OSA. Sin embargo, el equipo de operarios de gestión técnica de MDUPAR está haciendo ingentes esfuerzos por solucionar esta problemática. Pedimos a los ciudadanos abastecerse de agua para que no tengan inconvenientes debido a que es necesaria la suspensión para arreglar este daño. No descansaremos hasta dar solución a la ciudadanía, expresó el gerente de MDUPAR. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ. Te ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad, obtén los servicios de GPS Alarma CYJ. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques. GPS Alarma CYJ. Con motivo del natalicio de Jorge Oñate, el próximo 31 de marzo, cuando cumpliría 72 años de edad, el área metropolitana de Valledupar organiza la ruta de murales en memoria del Gilguero de América. Los murales tendrán nombres alusivos a las canciones grabadas por el ruiseñor del Cesar. Uno de los primeros murales será en Valledupar con la obra Nació mi poesía de la autoría de Fernando Dangón Castro, que en la voz de Jorge Oñate recuerda que ya no hay casitas de bareques, se llena el valle más de luces, no venden arepitas y queques, merengues, chiricanas y dulces. La ruta metropolitana de los murales de Jorge Oñate será otro atractivo turístico de la región que mantendrá su legado vivo para honrar la memoria de este jugular vallenato que ya es una leyenda. El proyecto es promovido por las alcaldías de Valledupar, La Paz, San Diego, Manaure y Agustín Codazzi, además de la dirección del área metropolitana. El maestro Jorge Oñate, natural del municipio de La Paz, falleció el pasado 28 de febrero luego de sufrir complicaciones de salud a causa del COVID-19. Una alerta ha emitido el movimiento de paz Pax ante la decisión de Prodeco Glencore de retirar operaciones mineras en el departamento del Cesar, ya que implicaría la posible evasión de la responsabilidad con las víctimas de la violencia en la región. Pax esperaba entablar un diálogo con Prodeco sobre la verdad y la reconciliación. Durante los últimos tres años, se han mantenido varias conversaciones constructivas entre ejecutivos de la empresa y la Asamblea Campesina del Cesar por la restitución de tierras y el buen vivir. Una organización regional de víctimas de la región minera del carbón con el fin de generar confianza mutua y definir temas a discutir en dicho diálogo. Afirman que el retiro de Prodeco pondrá en peligro las perspectivas de dicho diálogo. Además, se teme que la empresa no cumpla con sus responsabilidades con respecto a remediar sus impactos sobre los derechos humanos de acuerdo con los estándares internacionales. Pax escribió una carta abierta al director ejecutivo de Glencore con copia Iván Duque Márquez y Luis Alberto Monsalvo en la que se exige lo siguiente. A pesar de su intención de salir de la región, Prodeco tiene la obligación moral de dar seguimiento a conversaciones anteriores con la Asamblea Campesina del Cesar sobre un diálogo sobre la verdad y la reconciliación. Mientras Prodeco tenga presencia en Cesar, la empresa debe continuar alzando la voz contra la estigmatización, las amenazas y la violencia contra las víctimas y los líderes sociales de la región e instar al gobierno colombiano a actuar en su contra. De acuerdo con los estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos, Prodeco debe publicar los hallazgos de su evaluación de impacto en derechos humanos encargada en 2018 e indicar cómo abordará estos impactos. Que todos tienen, tanto contractuales como por fuera. Y en ese sentido se estableció una mesa, una mesa que se estará trabajando periódicamente, donde se estarán conociendo cada uno de estos pasos, mirando y haciendo un seguimiento a los resultados que se obtengan en este plan Cesar, plan Boquerón, que es fundamental para que la comunidad pueda encontrar oportunidades, para que la comunidad pueda encontrar lo mínimo, básico, necesario para vivir una vida normal, tranquila, sin necesidades. Hay mucho trabajo por hacer, hay gran compromiso por parte de todas las entidades territoriales, del Legislativo y por supuesto del Gobierno Nacional y en ese sentido estaremos trabajando fuertemente para poder mostrar esos resultados prontamente. El cuarto lugar alcanzado por Samuel David Hernández Montes en la primera válida nacional de moto-velocidad circuito Xtrepp Park, disputada en Popayán, es la primera evidencia del buen semillero que se proyecta en esta disciplina en Valledupar. Respaldado por el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Valledupar, en Dupal, el velocista de 7 años se convierte en una promesa de moto-velocidad, producto de su destreza y habilidad en la práctica de este deporte. Estudiante de tercer grado en el Colegio Imagino Mi Mundo, Samuel David Hernández se metió entre los mejores de la modalidad de los 50 centímetros cúbicos, dos tiempos, categoría infantil, con un registro de 1 minuto 4 segundos sobre una pista de 1 kilómetro, pese a que era la primera vez que participaba en una competencia nacional. El director de Indupal, Jailer Pérez García, resaltó que desde el Gobierno Municipal y nuestro alcalde, Melio Castro González, pretendemos hacerle el acompañamiento integral a los deportistas desde temprana edad. Es ahí donde hay que fortalecer la formación para direccionarlo de manera eficiente. Es nuestra misión cimentar y motivar al deportista en su etapa de formación, por eso nos complace este resultado de Samuel David, porque eso demuestra que estamos en el camino correcto. El nuevo talento de la moto velocidad pertenece al club Valle Dupal Enduro y antes había competido en pruebas regionales disputadas en Girón, Santander, Cúcuta y Aguachica. Le doy gracias a Dios por este excelente resultado, agradecido con mi familia, también con Indupal, por facilitar mi participación en esta competencia. El compromiso es seguir entrenando más fuerte, dijo Samuel David Hernández Montes. Su próxima participación será en el Campeonato Nacional de Moto Velocidad que se disputará entre el 9 y 10 de abril en Villavicencio. Gracias por ver el video.